Ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, lo anticipamos, uno de los temas que vamos a tratar durante esta jornada es saber cómo vienen trabajando precisamente desde lo que es el reto, así se llama, es la reutilización eficiente de hardware tecnológicamente obsoleto, es un programa que depende precisamente de la Facultad de Ciencias Exactas y estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Sebastián Barbieri que es responsable de este programa, así que Sebastián, bienvenido a la radio del canal de Leco te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia Bien, bueno, gracias por atendernos Sí, Sebastián, bueno, los otros días a raíz de una nota solidaria, de un pedido rápidamente nos acordamos de este programa y está bueno refrescarlo porque además se reutiliza algo que normalmente estaría, bueno, en desuso, tirado contanos un poquito de qué se trata reto, R-E-H-T-O, reto Sí, es un juego de palabras y la verdad que es un programa que es un proyecto que surgió a fines del 2003, se institucionalizó, pero ya veníamos trabajando hace algunos años en diferentes iniciativas para reutilizar computadoras y entregarlas a la gente que lo necesitaba o particularmente lo que sería universidad, nosotros trabajamos con poblaciones socialmente vulnerables que necesitaban tecnología Bien Entonces, así empezamos a trabajar Después nos dimos cuenta de que el volumen de aparatos eléctricos y electrónicos que se generaban era mucho más de lo que podíamos reutilizar ¿Y dónde terminaban esos aparatos, no? Era todo un tema Y bueno, empezamos a investigar, empezamos a ver qué pasaba, cuáles eran las consecuencias y primero nos preocupamos, dijimos, esto es un gran problema, algo hay que hacer porque no se está haciendo nada Bien Y después nos ocupamos Bien Y empezamos a reutilizar hardware Sí Y a vincularnos estratégicamente, particularmente hardware computadoras, ¿no? Y partes de computadoras La PC, que es la computadora de escritorio, es el ideal de reutilización y está buenísimo que se siga comprando y que se siga usando PC porque nos permite de muchas partes armar computadoras, ¿no? Si se rompe una computadora, lo más probable es que tiene dos partes estándar y lo que se hacen es, se unen esas partes y se puede armar por ahí de tres computadoras que no andan, se puede armar una funcionando Bien, pero detrás de todo esto también hay una gran impronta medioambiental, ¿no? ¿Por qué todo este material eléctrico que se descarta? ¿Perdón? Sí El proyecto tiene dos pilares, ¿no? Sí Uno es, bueno, fomentar la inclusión tecnológica Nosotros nos apoyamos en el software libre, que es un perfil de software especial y otro es la parte ambiental, ¿no? Reducir el impacto ambiental que genera la vida útil la finalización de la vida útil de estos aparatos Contanos, nos dijiste que es un juego de palabras Contanos, ¿qué significa reto y quiénes lo componen? Bueno, reto significa reutilización eficiente de hardware tecnológicamente eficiente Tecnológicamente obsoleto, perdón Y es un juego de palabras porque reto involucra un desafío Y también a veces cuando concientizamos tratamos de, no retamos, pero es un juego de palabras, ¿no? Claro Es decir, bueno, hay que dejar de hacer esto, porque esto está mal Hay que dejar de tirar los aparatos eléctricos y electrónicos con la basura porque provocan un efecto de contaminación muy grande, ¿no? Entonces es un juego de palabras Seguro Básicamente surgió en, bueno, en la Facultad de Ciencias Exactas Es un proyecto de extensión Y bueno, están compuestos por docentes, no docentes, alumnos, becarios Personas que quieren participar, no voluntarios también Así que la verdad surgió en la Facultad de Ciencias Exactas Pero nos empezamos a vincular estratégicamente con ONGs y con el municipio Y gracias a esa vinculación que tenemos en todo el territorio Pudimos hace dos, un poquito más de dos años, crear el CEPRAE, ¿no? Que es el Centro de Pretratamiento y Recuperación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Que funciona en el punto limpio 1 Bien Hasta el momento, Sebastián, tienen un registro de cuántas computadoras han podido recuperar Sí, entregamos más de 800 desde que creamos el proyecto, sí La verdad que estamos muy orgullosos Y pensamos que son computadoras que podían haber estado por ahí en un basural Provocando una contaminación muy grande Y por ahí terminaban en una biblioteca o terminaban en un colegio O terminaban en una sala de inclusión tecnológica para no evidentes, ¿no? Es muy grande el potencial que tiene esa tecnología reutilizada Que es bárbaro, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo con las tablets o los teléfonos celulares? ¿O este tipo de herramientas se descartan en menor medida? Se descartan, son más obsoletas porque sufren de obsolescencia, ¿no? Se descartan por una cuestión de mercado también, ¿no? Nosotros el celular lo cambiamos cada seis meses o en otros países quizás es ese seis meses, ¿no? Y hay una reventa también El celular, sí, es mucho más alto que por ahí de una computadora de escritorio Porque nosotros, por ahí el celular no funciona, pero nos da la impresión de que necesitamos uno nuevo De que ya no nos sirve Sebastián, ¿cómo financian todo este trabajo que hacen? ¿Hay voluntarios aportando? Porque todo esto, además de juntar cosas, bueno, tiene un costo operativo Sí, hay voluntarios, el municipio también tenemos un convenio con el municipio Y también, bueno, hay becarios, ¿no? Y la Facultad de Ciencias Exactas también pone sus recursos, ¿no? Claro ¿Cómo hacen después? Y también hay mucho, y también hay mucha impronta, ¿no? Muchas ganas de participar, de gente que quiere participar O de que tiene conciencia ambiental y social y quiere participar Y siempre hace un poquito más por ahí de lo que le corresponde ¿Y cómo hacen el nexo entre lo que ustedes hacen y la entrega de aquellas personas o ONG Que necesitan personas más vulnerables? ¿Quién hace el nexo? Nosotros tenemos un nexo estratégico con diferentes, con Mesa Solidaria Y con diferentes, por ejemplo, con Punto Verde Candil, que es otra ONG ambiental Tenemos nexos, pero tenemos una página web que es reto.unicen.edu.ar Que es rhto.unicen.edu.ar Y ahí pueden hacer la solicitud, las organizaciones que necesiten tecnología, digamos Un aparato electrónico, que puede ser por ahí una computadora Pero también puede ser un ventilador, puede ser un calefactor ahora en invierno Ah, bien Claro, porque también tenemos, recibimos esas cosas en el centro, ¿no? En el centro de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos Bien, vamos a recordar que estamos hablando con Sebastián Barbieri Es el responsable del programa Reto Sebastián, para tener una idea ¿Cuál es el componente que más contamina de los que traen las computadoras? Que bueno, tienen absolutamente de todos Uno piensa por ahí en el plástico, ¿no? La carcasa, pero todo lo que está adentro, todos esos... Pero las placas particularmente tienen metales pesados Claro Que es un poder de contaminación muy grande Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero es contundente, ¿no? Un gramo de mercurio, que es un metal pesado presente en muchos aparatos eléctricos y electrónicos Tiene el potencial de contaminar 30.000 litros de agua, solo un gramo Es increíble, sí, uno por ahí no lo mira y es algo que no se está al tanto Nos hablabas ahora de todo lo que tiene que ver con el hardware ¿Qué pasa con el software en estas computadoras? ¿Ustedes depende a qué institución la lleven? ¿Programan algo especial? En general, para pedidos específicos se configura Pero nosotros trabajamos con un tipo de software que es libre Bueno, porque es uno de los pilares de nuestro proyecto Que es el sistema operativo GNU-Linux Ajá Es otra alternativa al de la ventanita Que nos da la potencialidad de configurar la computadora Específicamente, por ejemplo Nosotros podemos hacer, de alguna manera, con estrategias técnicas Que una computadora viecita funcione bastante bien Eso es el potencial que nos da, en parte, GNU-Linux Ese sistema operativo Y en general se configuran con muchas aplicaciones educativas Muchas aplicaciones de oficina Muchas aplicaciones para gestión Para que puedan ser utilizadas por bibliotecas Por alumnos de diferentes escuelas Por docentes Ahora, si hay pedidos especiales Por ejemplo, hemos tenido computadoras específicamente solicitadas Para el plan 111.000, ¿no? Claro Que han enseñado a programar Bueno, ahí se hace la configuración específica Bien En general, las escueladoras vienen con mucho software Todo libre Y mucho software educativo y de gestión Para que las organizaciones o las instituciones Le puedan sacar jugo a esta computadora Totalmente Sebastián, para aquellos, ya para ir terminando esta nota Y, bueno, resaltar el trabajo fantástico que hacen Aquellos que quieran, bueno, ingresar Para conocer Este, por ahí, para hacerse socios también Y poder donar ¿Cómo hacen? Reiteranos la página para ingresar y poder seguir colaborando Es r-h-t-o-reto.unicen.edu.ar Reto Unicen en Facebook Bien Y reto en Instagram O sea, siempre nos ayudan compartiendo nuestra información Nos ayudan un montón Y si quieren colaborar, bueno, pueden traer sus aparatos eléctricos y electrónicos Más allá de colaborar Está buenísimo tener una computadora que por ahí sirve Y en vez de tenerla en un placar Decimos, bueno, puede estar en una biblioteca La pueden llevar al punto limpio 1, ¿no? Donde tenemos el centro de tratamiento electrónicos Y ya, si la llevan a ese punto limpio O a cualquiera de los puntos limpios Pero nosotros tenemos toda la estructura para recibir las cosas ahí Están colaborando Totalmente, qué bueno Realizando que eso termine con un destino incierto Que es una potencial contaminación Totalmente Por otro lado, esa computadora puede terminar en alguna institución que es la Mesosita Exactamente Sebastián, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO Ha sido muy amable Y bueno, lo felicitamos también por el trabajo que están realizando Muchas gracias a ustedes por la difusión Gracias Buena jornada Bien, Sebastián Barbieri, el responsable del programa Retro Recordemos que esto es la reutilización del hardware tecnológicamente obsoleto El material en desuso, las computadoras, todo lo que nosotros dijimos Ah, esta computadora Es más, un día te calentaste, agarraste la nota Viste, la tiraste Todo eso contamina Por favor No, yo no Porque No, pero hay gente, viste, que no mide Porque a mí me agarraría un dolor de estómago Ay, no, por favor Yo no rompo nada Bueno, pero hay gente que sí Sí que rompe las cosas O bueno, tenés una caída y se te parte la pantalla Y vos decís, arreglarla Claro Es mucho más caro que comprar una nueva Bueno, todo eso tiene materiales contaminantes muy complicados Y a su vez estamos colaborando con esto Se entregaron más de 800 computadoras a instituciones Eso es maravilloso ONG, se puede recuperar esto Así que mira, tiene una doble vía muy importante para todos La verdad, una linda nota Y bueno, alguien, Esther los otros días nos escribía que colabora Esther Rodríguez No, Esther Cayul Ah, pensé que hablaba de la persona que colaboró con Reinventar No, Esther Cayul que me dijo, fue quien nos mandó rápidamente Nosotros ya habíamos contactado también Sí, exacto Mientras estábamos al aire, bueno, nos decía Yo colaboro con esta, a través de una tarjeta de crédito Que hicieron una campaña Y bueno, está bueno esto de ver el trabajo A veces uno se olvida y está bueno visibilizarlo Totalmente El trabajo fantástico que realizan Y está me dando la atención